Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que una vez más de Display. Bueno, vengo con un vídeo de imprescindibles de Android, no es el número que llevo ya, lo miraré luego. Pero bueno, vamos a ver algunos imprescindibles para nuestros smartphones, phablets o lo que tengáis. En este caso yo tengo, bueno, ahora es mi phablet, no es un smartphone, es el Galaxy Note, ya sabéis que hice el vídeo review ayer. Y bueno, tengo, voy a ver algunas aplicaciones, algunos juegos y demás, para ver unas cosas, bueno, unos juegos o experiencias que tenéis que tener en vuestro terminal, yo creo que son bastante imprescindibles. Vale, una de las primeras, por así decirlo, yo creo que es Blastop, si tenéis un ordenador con Windows, en principio, podéis ver lo que viene siendo el ordenador. Vamos a iniciar sesión, vale, no tengo el wifi activado. Lo activamos, sin problema. Iniciamos sesión. Vale, y una vez esto, lo que tenemos que hacer es conectar con... Bueno, bueno, instalar el programa es Blastop en el ordenador. Lo podéis encontrar, bueno, aquí tenéis el nombre, lo podéis encontrar en la página web. Y una vez está configurado, ya lo tenéis instalado, simplemente le damos y os aparecerá el vuestro escritorio del ordenador. Vamos a darle a la rotación de pantalla. Y aquí tenemos lo que es el escritorio del ordenador en vuestras manos. Si tenéis una tableta o un phablet como yo, obviamente es mucho más cómodo a la hora de manejar, aún así aún se ve pequeños algunas cosas. Por lo que aconsejo, en mi caso, yo voy a utilizar el SP para intentar controlar. Y bueno, para que veáis que funciona, vamos a poner... vamos a ver una reproducción de música. Mismo, una rápida. Funciona con sonido. No quiero hacer nada más. Simplemente para que veáis que funciona con sonido. Vale, vamos a ver si le consigo dar. Lo único que es más para tabletas, yo creo, que para móviles Android, ya que, bueno, se ve muy, muy pequeño. Pero bueno, se ve realmente bien. Podéis ver películas incluso, o sea que, por lo general, funciona bastante bien. Veis, aquí podemos abrir el explorador, podemos ir a YouTube. Y podemos ver un poco lo que queramos. La verdad es que funciona bien y de una manera fluida. Podemos ir, en teoría, sacar el menú de Windows. Aquí lo tenemos, el Windows 8. El metro. Y podemos manejarlo bastante bien. Así que es una de las explicaciones que, bueno, que no está nada mal si tenéis un ordenador. Por si alguna vez queréis controlar algo. Desde aquí, soy muy perracos. Le podéis darle al play. O podéis controlar, ver una película que tengáis en un ordenador Blu-ray. O incluso jugar. Voy a hacer una pequeña demostración. Voy a dejar el móvil aquí apoyado. Y vamos a poner el FIFA, por ejemplo. Así que voy a cortar un momento para iniciarlo. Y lo vemos. Bien, aquí lo tenemos. Aquí lo estáis viendo. No quiero engañar a nadie, ¿vale? Repito. Esto es el escritorio. Bueno, básicamente estoy viendo el ordenador. Mi ordenador en el móvil, ¿vale? Con el Splapstop. Es un programa de control remoto. Pero que admite incluso juegos. La verdad es que va bastante fluido. Lo que pasa es que ahora mismo tengo el móvil en posición de que el Wi-Fi se queda por debajo. Pero, como veis, se puede llegar incluso a jugar a juegos de ordenador sin problema. Ahora mismo estoy jugando desde, bueno, desde el ordenador con un mando de PS3 conectado. Por eso no estoy tocando, obviamente, nada. Y bueno, esto es FIFA 14, pero FIFA 14 es la versión de PC. Como digo, se puede jugar bien. Y sin problemas. La verdad es que sí que hay veces que hay un cierto lag. Bueno, aquí está habiendo más lag de lo común. Ayer lo probé y mía bastante mejor. También es porque el ordenador tengo aplicaciones abiertas y demás. Y bueno, la verdad es que funciona muy bien este Splapstop. Por sobre todo en el Note 3, ya os digo, he probado con varios juegos. El FIFA requiere un poco más. Pero, por ejemplo, el Pre-Evolution Software funciona bastante bien. Hacemos una jugada que haciendo un gameplay de FIFA para PC en el Note 3. Uy. Bueno, por lo dicho, la verdad es que funciona bien. Funciona con un equipo de lag que acabo de tener. Funciona bastante bien. Ese lag, obviamente estoy lejos de mi modem. También eso también interfiere. Pero bueno, para que veáis que sí, que funciona bien. Y bueno, es la versión de PC. Vamos a ir a la repetición para que veáis. Porque uno puede pensar, no, es la versión de tal. Para que veáis que no miento. Vamos a acercarnos a Valdez. Tenemos las caras de los futbolistas. Lo podéis observar. Los gráficos, obviamente, esto no es para el móvil. Y bueno, simplemente, también podéis verlo. Aquí sacamos el menú que tiene desplegable para escribir o demás. Y bueno, poco más. Vamos a salir. Desconectamos. Y esta es una de las aplicaciones para mí bastante imprescindibles en cuanto, bueno, para PC. Si queréis ver una película, no solo juegos, sino películas también. Está bastante bien. Como digo, es Plap Stop. Bien, vamos con la siguiente aplicación. Que voy a enseñaros. Es Drastic. Es, básicamente, un emulador de la Nintendo DS. Vamos a cargar un juego. Vamos a ver dónde los tengo. Los tengo en la grapeta. Room DS. Por ejemplo, vamos a cargar el New Super Mario. Vamos a ir a la última partida guardada que tenía. Y bueno, se puede configurar la pantalla de distintas maneras. Tenemos varias formas de configurar la pantalla. A mí me gusta así, como la tengo ahora mismo. Con los controles aquí abajo, que no interfieran en el juego. Y bueno, es básicamente eso. Un emulador de la Nintendo DS para nuestro terminal. Obviamente, depende del terminal. También se verá mejor o peor. O irá más fluido. Vamos a alejarme un poquito. Bueno, como veis, funciona realmente bien. Aquí haciendo gameplays de PC, de Nintendo DS. De todo, menos de móvil. Para que veáis. Como digo, la aplicación se llama Drastic. Está muy bien conseguido este emulador. La verdad, funciona realmente bien. Hay algunos juegos que van peor. La verdad, no todos son compatibles. Algunos, por ejemplo... Por ejemplo... Creo que era el... El Brain Training. No funcionaba de todo bien. Con el Brain Training he tenido problemas porque después de estar jugando un poquito... Vamos a bajarle. Después de estar jugando un poquito, el juego se me iba. Y no me dejaba jugar a lo que yo quería. Me salía una acción. Igual podría ser también por la ROM. Pero bueno... Como veis, la verdad es que funciona realmente bien. ¡Oh, qué malo! Obviamente con el táctil hacer dos botones es más difícil. Pero bueno, ya sabéis que si tenéis root en vuestro terminal podéis configurar el mando de PS3 y jugar con el mando de PS3 a todo esto. La verdad es que está bastante bien. Vale. Vamos a ir al menú. Voy a guardar partida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quick Save. ¿Está bien? Y vamos a ir... Podemos enseñar otro para que veáis que funciona. Vamos a ver Chang'e Game. Por ejemplo... La verdad es que con el Mario también he tenido problemas. También debo decirlo. Se me iba... Con el Pokémon se me iba al rato. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Room DS. Vale. Con el Pokémon blanco. Veis, al principio parece así la pantalla partida, pero prefiero obviamente esta pantalla para mí es la mejor. Yo creo que para jugar. ¿Y qué tenemos? Pokémon edición blanca. Vale. Vamos a Start. Y bueno... Al menos... Al menos... La verdad es que funciona muy bien, ¿eh? La verdad es que este emulador... Por lo general, menos algunos fallos que tiene con algunos juegos. No todos funcionan evidentemente. Algunos se quitan, como he dicho. Vamos a enfocar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Estoy de la niña unida en el mundo. ¿Vamos a la presora? Tal. ¿Veis? Esto es lo que digo. Algunos juegos hacen una especie de forza cierre, por así decirlo, que sería un emulador. Por tanto, no todos funcionan correctamente. Pero bueno... A varios yo creo que sí que podréis jugar. Y bueno, es mirar la lista de juegos completivos que funcionan bien. Y probarlo con vosotros mismos. La verdad es que el programa está bastante bien. Drastic, como digo. No podréis jugar a todos. Pero si a la mayoría en juegos de Nintendo DS. Seguimos. Vamos con el siguiente programa. Siguiente aplicación. De emuladores va la cosa. Emulador de ordenador o control remoto. Emulador de Nintendo DS. Y esta vez vamos a ver un emulador que la verdad no termina de funcionar todo bien. Tiene muy pocos juegos que funcionen bien. Pero hay algunos que sí. ¿Vale? El emulador básicamente es un emulador de PSP. Y su nombre es PPSSPP. He conseguido que funcione bien. Solo. Perfectamente. Perfectamente. El emulador con el Dragon Ball Z sin Butokai 2. He probado con el God of War. Hay un lag que te cagas. O sea, un lag brutal. He probado con el PSS. Y el juego me iba bien. Pero no me deja entrar en el juego por una cosa de opciones de menú de juego de partida. Y bueno, eso depende también de la ISO o la CSO que te bajes. Los archivos que tenéis que descargaros son .iso o .cso de los juegos de PSP. Y bueno, vamos a ver. Voy a enseñaros cómo funciona el Dragon Ball. La verdad es que funciona realmente bien. Aquí tengo los FPS en la parte superior. Los he puesto yo para que se vean. Y este es un juego que funciona bien, bien. Vamos a ir a cargar una partida para que lo veáis más rápido. A ver, no saco el menú. Aquí. Save and State. Lo has State. Vale. Esto es la historia al principio. Fin del tiempo. Misión superada. Vale, pues no quería enseñar esto. Vale. Vamos a ir para atrás. Vamos a reiniciar. Quiero reiniciar. Éxito menú. Quiero enseñaros por lo menos una pelea. Así que le daré a una normal y ya está. Se pueden guardar partida igual que el otro. Como veis, se guarda la partida rápida. También va con sonido, el emulador. Pero como digo, no todos los juegos son compatibles. Más que nada. O sea, son compatibles. Pero lo que no es compatible es el tema del emulador. Que no funcionan bastante bien. O sea, no funcionan del todo bien los juegos. Porque no consigue tirarlos. No por potencia de móvil. Porque yo creo que con este móvil. Por ejemplo, lo que es el Note 3. Con 3 GB de RAM. 4 núcleos a 2.5 o 2 GHz aproximadamente. Creo que es. Debería poder tirar la mayoría. Pero bueno. Yo creo que es más cosa del emulador. Que no han conseguido hacerlos compatibles. Vamos a elegir un personaje. Vamos a hacer aquí la pantalla. ¿Cuándo nuevo? Bueno. Aquí veis cómo funciona. La verdad es que este funciona perfecto. O sea, me voy a pegar unas viciadas. Considerables. Se ve realmente bien. Es como estáis viendo. Y para viciarte está muy bien. Además es muy local y me gusta. Porque tiene la música de las peleas. De verdad. De la serie. Me ha tragado. No sé si lo malo es para petar estos botones del R1. Ahí va. ¡Vinga! Hace más fuerza. Hace más fuerza. Vinga. Se me ha tragado. No sé si había un botón para convertirte. No me acuerdo cuál era el botón para convertirte. Pero bueno. Este se ha recuperado vida. Lo malo es que tiene el Note es el altavoz aquí. Que es muy fácil tapar. Pero bueno. Como veis funciona realmente bien. Haciendo aquí gameplays de DS, de ordenador y de PSP. Todo en el mismo móvil. Obviamente lo del ordenador no tiene nada que ver. El ordenador simplemente es un control remoto. Pero. Ojo. Me lo trago. Me lo trago. Pero este emulador de PSP. Con este juego exactamente. Va muy bien. Si queréis un juego de sonó. Y os gusta la saga. Os lo recomiendo de todas. O sea. Va perfectamente. Y bueno. Voy a ir probando. Yo he ido probando juegos. El Tekken. No va bien. No va. Va muy lento. El Dark Resurrection también. Hasta me la trago. Si. Pero bueno. Esto depende. Depende del juego. Si probando. Alguno más os funcionará bien. Creo que el Little Big Planet iba bien. Pero. A mi no me va a funcionar. Por problemas de partida guardada. Lo mismo que me ha pasado con el Pro. Así que como digo. Es probar. Y nada más. Estos son imprescindibles para mi. En cuanto a emulación. Y en cuanto. No sé. En cuanto a programas. Que os pueden venir muy bien. Para mi. Yo creo que. Yo no. De hecho. No los conocía. Ni. Bueno. El Splash Top. El Splash Top. Sí que lo conocía. La verdad. Lo conocía porque lo tenía en el iPad. Pero el Drastic y el PSP. El PSP. No lo había llegado a utilizar. Y la verdad es que. Para el Dragon Ball. El PSP. Va perfectamente. Y el Drastic. Con algunos juegos. Funciona bien. Y con otros te hace fuerza cierre. Obviamente. No va a funcionar igual que un emulador. Que PC. Pero te saca de un apuro serio. Por ejemplo. El Dragon Ball. Puede jugarlo perfectamente. Y el Elastic. El Super Mario igual. O sea. Que ya tienes. Un Super Mario de DS. Y un Dragon Ball de PSP. Son juegos que. Obviamente. Para móviles. No tendrías. A no ser que tuvieras esos emuladores. Así que. Bueno. Con esto ya me voy a despedir. Esto ha sido el vídeo. De. Tres imprescindibles para mí. En cuanto a. Android se refiere. Emulación. Y control remoto. Eso ha sido todo. Me despido. Una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.